... ...de todas las gracias al artífice, al alma mater de este congreso, el que lo ha hecho posible, ni más ni menos que es Luis Tébora, y a nuestro presentador, que es Carlos Dueñas, sin los cuales esto sería muy difícil organizar algo, donde uno de los ingredientes que tiene es ese elemento de caos que se puede producir en cualquier momento. Por suerte, como estamos auspiciados por las buenas hadas y los buenos duendes, todo marcha como debe marchar. Así que os pido un aplauso para Luis, para Carlos y para todos los que estáis organizando esto. Y dicho esto, que nadie se me duerma, porque haré incluso alguna pregunta trampa a alguien, para saber si estáis atentos, porque es verdad que la hora es mala, pero también es muy buena, en el sentido de que la alquimia de nuestro estómago está haciendo sus efectos para que nuestros sentidos presten toda la atención debida a lo que os voy a contar. Y lo que os voy a contar, en el fondo, sigue un poco la línea de los ponentes que me han precedido. Fijaros que todos, de alguna forma, estamos buscando el conocimiento. ¿De acuerdo? Si estáis aquí es porque queréis saber algo más. No creo que queréis estar aquí para perder el tiempo. Todos queremos saber algo más. Pero, ojo, una cosa es el conocimiento superficial, vamos a llamarle, que sería la erudición. Hay gente que sabe mucho de un tema concreto y es muy erudito. Y otra es el conocimiento profundo. El conocimiento profundo es lo que yo llamo sabiduría. Es decir, es que cuando ese conocimiento lo incluyes en ti. Y ese conocimiento deja de ser una creencia para convertirse en una sapiencia. Y claro, ¿cuántas vías hay de conocimiento? Muchísimas. De hecho, se ha hablado de la cábala, ¿no? Con Iñaki Carmona, un auténtico especialista, a través de la cábala, que es muy complicada, llegamos a ese conocimiento interior. Y ese conocimiento interior es lo que nos hace saber el papel que ocupamos en el universo. Por otra parte, estaría la alquimia. Luis Silva nos ha dado una lección magistral. Pero la alquimia es verdad que es un lenguaje hermético muy complicado y cargado de simbolismo. Pero los que buscan esa vía, la alquimia, y además hay dos vías, la vía seca y la vía húmeda, allá cada cual, pueden encontrar también ese conocimiento. A veces se juega en la vida, porque es lo que tienen los satanores y es lo que tienen este tipo de hornos cuando se utiliza mal la materia prima. Pero hay otra vía también, que es la tradición, la tradición sampienzal. Esa tradición sampienzal que tan en boga ha tenido a gala no solo los que estudiamos las leyendas, los mitos y los cuentos, sino lo que ha hecho Gonzalo Rodríguez hoy por la mañana. Donde a través de una serie de claves nos ha estado diciendo cuáles son los mitos principales de los que tiene España y de los que de alguna forma somos herederos y no somos herederos solo para intentar un poco limar algunas de las heridas que se han ido acumulando, sino sencillamente para darnos cuenta de que no hay leyenda, de que no hay tradición, que no oculte un mensaje. Pero para eso tenemos que ser conscientes. Y esa tradición sampienzal está basada en qué? En esos mitos, en esas leyendas, en esa mística y, por supuesto, en ese camino ascético que todo ser humano necesita seguir de forma individual para llegar a conocer algunas de las verdades más o menos profundas que nos rodean en este mundo. Y fijaros, todo esto que estoy diciendo, tanto la alquimia como la cábala, como esa tradición sampiencial, basada en los mitos, en las leyendas, en los cuentos, en la mística y en el arte, todo eso está imbricado en el simbolismo, en un lenguaje simbólico. Por eso es muy importante entender lo que es el símbolo. Y todo eso, además, ya que estamos en Toledo, la ciudad imperial, en Toledo es el epicentro donde muchos de estos elementos se dan cabida, donde muchos de estos personajes, algunos históricos y otros fantásticos de los que voy a hablar, se dan cabida, donde muchos de esos objetos de poder, de los que hablaba Iñaki Carmona, se dan cabida. Objetos de poder como autómatas, de Juanelo Turriano, como el santo grial, como la mesa de Salomón, y como tantos y tantos, incluidos la piedra filosofal. Muchos de los que estáis aquí, y sois de Toledo, muchos de los que estáis aquí, conocéis la esencia de Toledo, y sabéis que la epidermi de Toledo es muchísimo. Hay un Toledo visible y hay un Toledo subterráneo, hay un Toledo ortodoso y un Toledo heterodoso, hay un Toledo de la magia y hay un Toledo académico, un Toledo de la religión, en este caso contrapuesto a la magia. Es decir, hay un Toledo que es digno de conocer por su historia, y hay otro Toledo que es digno de conocer por su tradición. Todo eso, aunado en el mito de Hércules y en el mito fundacional, es lo que hace que Toledo tenga algo, que le convierta en una ciudad totalmente diferente, no solo a España, sino al resto del mundo. Es una ciudad mágica, es una ciudad donde ha confluido todo tipo de sábios, de gente que ha ido buscando su verdad, ha ido buscando el conocimiento. Es un lugar donde se ha dado cita brujos, hechiceros, negromantes, alquimistas, por supuesto, todo tipo de personajes, ya digo, entre la ortodosia y la heterodosia, que en Toledo han buscado su auténtica esencia. Bueno, pues, dicho este preámbulo, dicho todos los que me han precedido, todas las personas que aquí hay, grandes entendidos en ese Toledo mágico del que yo voy a hablar, del que me he alimentado, como el caso del maestro Fernando Ruiz de la Puerta, por supuesto, como todos los que han pasado por aquí, incluyendo Dani, Gonzalo, todos, absolutamente todos los que conocéis ese Toledo más profundo, os daréis cuenta de que lo que voy a contar no ha de ser nada. Un pequeño resumen de por qué Toledo es lo que actualmente se llama una psicogeografía. ¿Habéis oído hablar de esa palabra, de la psicogeografía? La psicogeografía lo que nos está diciendo es que el carácter, las emociones, los sentimientos y la personalidad de mucha gente se adquiere o se vincula al lugar donde viven. Es decir, que aquellos que han pasado por Toledo, o bien porque han nacido en Toledo, o bien porque han tenido algún tipo de actividad en Toledo, la propia energía de la ciudad es lo que les impregna para que luego sus logros, sus obras y sus proyectos tengan ese carácter, vamos a llamarle, místico, mágico, pero siempre en busca de ese conocimiento. Acordaros que por Toledo ha pasado muchísima gente, desde luego incluso Reyes, como Alfonso X el Sabio, que nació aquí, como Juanelo Turriano, que vivió aquí, como el Greco, en fin, como Juan de Padilla, como María Pacheco, como tantos y tantos. ¿Por qué todos han dejado su huella? ¿Qué tiene Toledo que al final les atrapa, les atrae o nos atrae? Yo me incluyo precisamente para que aquí encontremos a veces esa parte de conocimiento que nos hace como despertar esa chispa divina que todos llevamos dentro y al final nos damos cuenta que Toledo, igual que pasa con otras ciudades, pero estamos en Toledo, dices, Toledo me resulta reconocible. ¿Por qué? Porque aquí, en tanto en el Toledo visible como en el oculto, aquí siempre se han fraguado las mejores historias, los mejores pensamientos, las mejores obras de misticismo, las mejores piedras filosofales. Por algo será. Apagar la luz y empezamos nuestro viaje. Fijaros, ¿en dónde estamos? Castillo San Servando. Os he dicho que en Toledo hay personajes que tienen que ver con la historia, pero también con la fantasía. Cuando hablamos de los personajes fantásticos, evidentemente, hay que hablar de toda la fauna espectral que hay en Toledo. Bueno, pues ¿en dónde estamos? En este castillo de San Servando, ¿sabéis que también ahí tiene una tradición de fantasmas? También, San Servando, se acumulan una serie de personajes que pululan por algunos de los pasillos, incluso dicen que pululan por una habitación muy concreta, que estaría en el Torreón, que es la famosa T4, y no tiene nada que ver con el aeropuerto de Madrid. La T4. Bueno, sabéis que el Castillo San Servando han aparecido muchísimos fantasmas, pero fruto de lo que dicen, que había unos enterramientos comunes, fue un colegio menor, luego fue una parte de las cortes de la Junta de Castilla-La Mancha, ahora es un albergue juvenil, es decir, ha pasado por distintas etapas y distintas perifencias. Incluso un programa como Cuarto Milenio, también aquí rodaron unas cuantas secuencias y los testimonios de personas que decían que habían notado presencias, que se apagaban las luces, que incluso se oía la voz y la tos de una anciana que parecía que estaba tísica, que incluso un japonés ha dicho que escuchaba también sonidos o gente correteando por las escaleras, alrededor siempre de esa T4. Bueno, pues, no por casualidad, se está haciendo este congreso en un lugar muy mágico, como es el Castillo de San Servando, aquí lo tenéis a apagar si queréis esta luz para que se vean mejor las imágenes. Y este Castillo de San Servando es lo que nos está marcando un poco el epicentro de los demás personajes mágicos que iremos viendo, por ejemplo, efectivamente, el obispo Acuña. Ángel de la Cruz, sabéis que es experta en la época comunera, en esa época, ¿no?, donde hubo una revolución contra el poder imperial de Carlos I. Bueno, pues, cuando ocurre, y todo esto lo centramos en el año 1521, cuando ya prácticamente esas tropas revolucionarias estaban vencidas, antes de que Juan Padilla pues perdiera la cabeza, ¿no?, junto con Bravo y Maldonado, tras la Batalla de Villalar, ese 23 de abril de 1521, antes, el obispo Acosta entra triunfante en Toledo, porque era el lugar de residencia, ¿no?, de residencia y de resistencia contra las tropas imperiales, donde estaba María Pacheco, y lo que cuenta la leyenda, para que veáis que aquí en Toledo hay de todo, incluso la Santa Compaña Toledana también existe en Toledo, es algo que mucha gente desconoce. Bueno, mucha gente ha oído hablar de la Santa Compaña de Galicia o de la huestia de Asturias, en fin, esas procesiones espectrales donde van portando una antorcha, ¿no?, y que aquel que la vea o aquel que forme parte de esa comitiva, al final, formará parte también del mundo ultraterreno. Bueno, pues lo que se cuenta de una forma muy resumida de esta penitencia del obispo Acosta es que cuando entra triunfante en Toledo, cuando le quieren convertir en el arzobispo de Toledo, justo en ese momento que era un viernes santo, justo en el oficio de tinieblas, es cuando se interrumpe un oficio religioso y eso le costó caro, porque si es verdad que los tres revolucionarios de la batalla de Villalar pierden la cabeza, él muere ahorcado en Simancas. Bueno, pues lo que cuenta la leyenda a partir de ese momento es por cometer ese acto sacrílico de interrumpir el oficio de tinieblas en el viernes santo de aquel año, él estaba ya penado y junto con sus acólitos a hacer una procesión espectral en el interior de la catedral de Toledo cada viernes santo. Esto comenta que tres siglos después un visitante que no se creía esa leyenda se quedó agazapado en el interior de la catedral cuando fue cerrada sus puertas y ¿qué es lo que vio este visitante? Lo que vio es lo que le habían contado. Justo en el momento donde se tendría que celebrar ese oficio de tinieblas, aparece un obispo presidiendo una comitiva, el obispo con su espada en el cinto y con una antorcha y los demás que eran cadáveres, que eran espectros, que eran esqueletos siguiendo esa comitiva y por allí donde pasaban con sus antorchas donde iluminaban las estatuas del interior de la catedral esas estatuas recobraban vida y formaban parte también de la comitiva espectral. Una leyenda adígena de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues también está en Toledo porque en Toledo, en la capital primada, en el epicentro sagrado de lo que es esta ciudad imperial han ocurrido muchísimas cosas y no solo esos fantasmas que supuestamente se ven durante el viernes santo, sino también todo lo que se ha contado también en algunas ponencias anteriores. En Toledo, el coro de la catedral de Toledo sabéis que es una auténtica obra maestra. Bueno, pues la sillería de la parte baja del coro la hizo Rodrigo Alemán y Rodrigo Alemán incluyó dentro de esas misericordias donde se sentaban los canórigos para que, en fin, esas veladas de oraciones fueran un poco más ligeras, ahí se incorporaban una serie de personajes fantásticos, personajes fantásticos y simbólicos que tienen mucho que ver con la alquimia de la que hablaba Luis Silva, pero que también tiene que ver mucho con esa fauna espectral, con esa fauna fantástica que también alberga la catedral de Toledo. Y que he puesto unas pocas imágenes porque ahí está Rodrigo Alemán, uno de los grandes orfebres, que intentaba meter sus mensajes, a veces, sicalíptico, en el interior de la catedral. Pero es que en la catedral de Toledo, no solo en el coro, sino en lo que se llama el trascoro, y eso lo comentó de pasada Iñaki Carmona, ¿sabéis que aparece el primer vampiro de la historia? Antonio Lázaro lo sabe, Fernando Río de la Puerta lo sabe, y Carmona lo sabe, el primer vampiro de la historia aparece en un lugar sagrado, en un lugar tan primoroso como una catedral primada, que es la de Toledo, y diréis, ¿cómo puede ser que aparezca un ser así en el trascoro? Que, por cierto, mucha gente le pasa desapercibido porque, por supuesto, tienes que saber mirar, tienes que saber mirar en la dirección adecuada. Ahí lo tenéis. Esta es la escena de Caín cuando está matando a su hermano Abel. Fijaros que es una escena distinta a la que aparece en los pasajes bíblicos, porque no le está matando con una quijada, que es lo que dicen, no, las escrituras, sino que le está dando un mordisco. Aquí hay una anécdota muy significativa porque Vicente Blasquibáñez, que estuvo por aquí, él escribió una novela que está basada en la catedral de Toledo, ¿de acuerdo? Y se llama así, la catedral. Bueno, cuando ve esta escena se cree que es un beso pasional que está haciendo Adán a Eva. Nada más lejos de la realidad. Pero fijaros, si os dais cuenta, en el siglo XV sí que aparece la Biblia de Alba, de la casa de Alba, evidentemente, o la Biblia de Arragel, donde ya aparece la escena donde Caín está dando muerte a su hermano Abel con un mordisco, donde evidentemente es como un acto puro de, en este caso, de vampirismo. Pero el transcorro de la catedral toledana, que ahí está mal puesto, es el 1360, ahí se ve, es decir, es anterior a que apareciera en esas Biblias iluminadas con posterioridad. Pero eso es lo que he ido a poner, aparte de toda la interpretación simbólica y cabalística que tiene este elemento. Pero qué curioso, ¿no?, que esa imagen aparezca justo en un lugar tan sagrado y tan venerado como la catedral. Y claro, ya que hablamos del aspecto religioso, de ese aspecto sacro, y estamos hablando de criaturas y personajes mágicos en los que lo mejor ustedes o vosotros no creéis, no sé si sabéis, que Silvestre II, el famoso papa del año 1000, el papa mago, el papa al que se le atribuye la creación y la construcción de una cabeza parlante, estuvo en Toledo, antes de ser papa. Él era a Gerberto Orillat, era una persona curiosa que le interesaba conocer todo lo habido y por haber, todo lo visible y todo lo invisible, y una vez que sale de Francia se va a recorrer España. ¿Por qué en España? Porque España era el lugar, sobre todo en ciertos sitios, donde se aprendía el conocimiento, ese conocimiento profundo del que se hablaba al principio. Él se va a Barcelona, por entonces estaba el conde Borrell II y se va al monasterio de Ripoll, donde aprende una serie de cosas, pero no le interesa tanto ese aprendizaje cristiano ortodoso, sino que le interesa también conocer el conocimiento árabe, ese conocimiento árabe que estaba o en Toledo o estaba en Córdoba o estaba en Sevilla, ciudades donde se dice que también estuvo Silvestre II antes de que le nombraran papa. Y en Toledo, y en Toledo, es donde dice que hizo un pacto con el diablo, siempre se le atribuye este tipo de cosas, y mirar un poco el testimonio de Guillermo de Malmesbury, que escribe en el siglo XII, un poco el porqué vino a esta zona, para estudiar con los sarracenos la astrología y otras ciencias de esta naturaleza. Después de dos años aprendió bajo su dirección lo que significaban el canto y el vuelo de los pájaros, el canto y el vuelo de los pájaros, la galla ciencia, esto es un conocimiento iniciático que de una forma simbólica se decía así, cuando tú conocías el lenguaje de los pájaros. Y conoció el secreto de evocar las sombras de los muertos, esto es lo que se llama la necromancia. Y por último, poseyó todo lo que la curiosidad puede conocer de nocivo y saludable. Esto es lo que se dice del Papa Silvestre II antes de que le combrara al Papa. De hecho, es el primer Papa francés que llega al Vaticano, que llega a la Santa Sede. De hecho, hay muchísimas leyendas que se atribuyen a él. En la tumba, donde él está enterrado allí en el Vaticano, dicen, hay una superstición que dice que cuando esa tumba esuda un tipo de líquido o hay como un sonido de huesos que se remueven en el interior, quiere decir que la muerte del Papa está cerca. Así que de vez en cuando hay alguien que se acerca, mira y escucha en la tumba de Silvestre II y si hay un crujir de huesos o hay algún tipo de líquido que suda de la tumba, mira, en este caso, al Papa Francisco como diciendo, te quedan dos telediarios. Hay gente que mira esa tumba en concreto. Es verdad que pocas veces ha acertado, pero es lo que tiene la magia. Bueno, pues, no por casualidad, Silvestre II, como no, recaló en Toledo buscando la magia, buscando el conocimiento, buscando precisamente el contacto con lo más prohibido, pero también con lo más esotérico. Y Azarquiel, fijaros que es un personaje toledano muy poco conocido. Sé que hay un parking que se llama Azarquiel que ha sido digno de un sello de algunos monumentos también que se le han hecho en momentos específicos, pero lo que es más curioso, Azarquiel, estamos hablando de un personaje del siglo IX, ¿sabéis que tiene un cráter en la Luna? Solo hay dos toledanos, dos toledanos que tengan el honor de tener un cráter en la Luna con su nombre. Uno es Alfonso X el Sabio, que es el cráter Alfonsus, y el otro es el cráter Azarquiel. Es decir, que sus conocimientos astronómicos, sus conocimientos de astrología, ya sabéis que la astrología y la astronomía en aquel momento era exactamente lo mismo. Fueron tan profundos, fueron tan reconocidos por sus coetáneos, dejó tanta huella en los manuales posteriores, que al final la NASA, fijaros, no ha puesto un cráter el nombre del greco, o el nombre de cualquier otro personaje egregio que hubiera pasado por Toledo. Le ha puesto a Azarquiel, el hombre de nuestro siglo más versado en las observaciones celestes, es un poco lo que decía el Cadí de Toledo de la época, y Alfonso X el Sabio por toda la contribución que hizo, en concreto, en uno de los tratados de astronomía que él escribió o que él mandó escribir. Por eso creo que es importante reconocer que algo tiene Toledo, cuando os decía lo de la psicogeografía, algo tiene sus piedras, su enclave, su lugar, el tajo, para que las personas que han pasado por aquí tengan una fuente de inspiración que luego queda plasmada en sus obras, en sus obras científicas, en sus obras matemáticas, en sus obras literarias o en sus obras de magia. Y, cómo no, casi obligado a hablar de Juanelo Turriano. Juanelo Turriano, él no nace aquí, él nace en Cremona, en Italia, en el año 1500, y vive, bueno, pues unos 75 añitos, más o menos cómodamente, hasta que dejaron de pagarle por el artificio que hizo de Juanelo, ¿no? Es lo que tenían los reyes de la época. Pero, aparte de que era el relojero de Carlos V, aparte de que hizo multitud de autómatas, hay uno, en concreto, por el que pasa la posteridad, ese autómata, ese hombre de palo. ¿Por qué lo traigo a colación? A pesar de que ya también ha sido citado en alguna ponencia anterior. Hombre, me parece que es uno de sus personajes emblemáticos, uno de sus personajes que hay que tener en cuenta porque, a día de hoy, hay personas que creen que los autómatas es una construcción, incluso una invención, del siglo XVIII y del siglo XIX, que es cuando empiezan a aparecer los grandes autómatas de Baucauson, que era un francés. Es verdad que aparecen ya los pianistas ahí tocando, que aparece una serie de personajes haciendo determinados malabarismos, eran autómatas del siglo XVIII. Bueno, pues en el siglo XVI, incluso antes, ya había gente que era capaz de hacer este tipo de autómatas. Si hacemos caso a la tradición y a la leyenda, Silvestre II, en el año 1000 se hizo una cabeza parlante, pero es que también se atribuye eso a Alberto Magno y se atribuye también a Reggio y Montano y en tantos y tantos filósofos y científicos que hubo tanto en la Edad Media como en el Renacimiento. Bueno, pues en la autómata siempre hay que entender este tipo de leyendas, este tipo de historias, siempre desde un punto de vista también simbólico. Es decir, hay una parte histórica, evidente, yo sí creo que construyó un autómata, hay una parte que tiene que ver con lo tecnológico, es decir, esta autómata movía los brazos y movía las piernas, no era un autómata que se quedara inmóvil, de hecho, llevaba una escudilla que cuando le daban una limosna, él hacía una reverencia agradeciendo la limosna que se le estaba dando a la autómata. O sea, imaginaros qué grado de sofisticación, hombre, si tenemos en cuenta que Juanelo Turriano conocía perfectamente los engranajes de cómo se hace un reloj, pues no le costaría mucho hacer engranajes para que un autómata de madera pudiera mover brazos y piernas y pudiera caminar. Bueno, hasta aquí más o menos lo que todo el mundo puede saber si ha leído algo del hombre de palo de Juanelo Turriano. Ahí tenéis cómo no sólo hizo este hombre de palo sino que hizo otro tipo de autómatas mucho más pequeños. En este cuadro de Manuel Jadraque se ve cómo en el monasterio de Yuste está enseñando estos modelos, estos artificios automáticos al propio emperador. O sea, él era un hombre muy versado en este tipo de tecnología. También se le atribuyen autómatas a Leonardo da Vinci, que es lo que no hizo Leonardo da Vinci. Prácticamente todo. Bueno, Juanelo Turriano fue Leonardo da Vinci que se afincó en Toledo. Y lo curioso, ¿qué pensáis? ¿Que ese autómata, ese hombre de palo al final fue quemado por la Inquisición sencillamente porque se consideraba una obra diabólica? ¿O ese autómata por azares de la fortuna ha podido sobrevivir y alguien lo tiene guardado y custodiándolo? Como también dice que ocurriría con la mesa de Salomón. ¿Qué pensáis? ¿Quiénes son los partidarios de que este hombre de palo ha dejado de existir para siempre? Levantar la mano. O sea, que entiendo por exclusión, por lo que veo que hay más manos bajadas, que este autómata podría existir y alguien lo podría conservar. Sería la bomba. Fijaros qué noticia periodística. A mí siempre me han dicho y esto lo sabéis, que esto fue destruido. El pobre hombre le amargaron la vida con el oturriano, con el artificio que hizo, además, ya sabéis que hizo dos artificios, para elevar el agua del Tajo hasta precisamente el Alcázar. Las dos veces ni le pagaron, se murió de asco. Es lo que suele pasar con los genios, es lo que suele pasar con las personas que están por encima de la media. Pero también le hicieron la faena con el hombre de palo. Autómata de un monje que se sirve en el Museo Nacional de Historia del Instituto Smithsonian de Washington. Este autómata está fechado, fijaros, ¿en qué fecha? En esa fecha vivía Juan Carlos Turriano, acordaros que él vive pues un, bueno, un tiempo considerable, Desde 1500 hasta 1585, era la época más o menos que pudo haber hecho este autómata y en Washington tiene un autómata donde algunos creen que por algún azar del destino salió de Toledo antes de que fuera quemado por la Santa Inquisición y que algún coleccionista pasando de mano en mano llegó ni más ni menos que hasta luego el mundo, en concreto hasta Estados Unidos. Hay un vídeo que os recomiendo en YouTube, hay un vídeo donde se ve este autómata cómo mueve las manos y cómo se mueve también a través de sus pies, caminando. ¿Por qué algunos piensan que este autómata pueda ser el autómata, el hombre de palo de Juan Carlos Turriano? Aquí hay una teoría que no sé quién la ha expuesto pero bueno, a mí me parece fascinante porque yo, las teorías que me parecen más descabelladas son las que estoy más dispuesto a creer. Como decía Tertuliano, lo creo porque es absurdo. Este autómata, dicen algunos, que queda reflejado de una forma muy sutil, muy camuflada, en uno de los cuadros más famosos que existen en Toledo. ¿Y me refiero a...? ¿Lo pintó el greco? Perfecto. Ah, ¿conocéis la teoría? ¿Que el greco haya pintado este autómata en el cuadro más famoso que es el entierro del conde Orgaz? ¿Puede ser posible que se nos haya pasado esta información? ¿Hay acaso algún tipo de mensaje camuflado en ese cuadro? No, no solo hay un mensaje camuflado, hay miles de mensajes camuflados en ese cuadro. Pero puede estar este autómata, fijaros que el cuadro del entierro del conde Orgaz, por cierto, paréntesis, no era conde, era un señorío en aquella época. Hay un error ahí, cuando se le entierra al conde Orgaz, era el señor de Orgaz. El conde fue posteriormente su familia, pero no el personaje que queda reflejado en el cuadro del greco. Por cierto, paréntesis, la casa del greco no es la casa del greco. Pero bueno, esto, como que no lo he dicho. Pero históricamente, los que sois de Toledo, sabéis por dónde va. Bueno, pues muy bien. Dicho lo cual, si me estoy refiriendo al conde Orgaz, esto tiene secretos. Fijaros el cuadro, veis que hay como dos partes, la parte celestial, la parte terrena, donde se le está enterrando al conde de Orgaz, que ya digo que sería el señor de Orgaz, propiamente dicho, en la época en que ocurre este acontecimiento. Hay muchos personajes ahí, al cual es más raro. ¿Veis por ahí el autómata en algún sitio? Sería difícil, ¿verdad? Os lo voy a poner más fácil. Fijaros el año, 1586, cuando lo pinta. El año anterior, 1585, es cuando muere Juanelo Turriano, totalmente aburrido y asqueado porque no se reconocieron sus conocimientos. O sea, que el greco conocía perfectamente a Juanelo Turriano, el greco sabía perfectamente la historia del hombre de palo. Bueno, pues fijaros en este detalle. Por aquí no, vamos a dejar la parte divina, la parte celestial, nos vamos a la parte terrenal. Aquí tenemos un monje extraño, un monje franciscano, que contrasta con las vestimentas sobrias y negras del resto. Aquí tenemos al hijo del greco señalando algo muy curioso. ¿Sabéis quién es este? Este es San Esteban y lo que tiene aquí de abajo es el martir de San Esteban. San Esteban está considerado el primer martir del cristianismo. Vamos a acercar la imagen. Bueno, aquí veis los distintos personajes que formarían parte de esta comitiva con sus calaveras, en fin, con todos los seres, incluso estaría Cervantes, el fray dominico, el franciscano, que es un personaje muy extraño, el hijo señalando en la dalmática, que es el traje que lleva aquí el propio San Esteban, está señalando una flor, una flor amarilla, tiene un significado simbólico que no voy a entrar ahora en este asunto, pero aquí, aquí, que en esta dalmática aparece lo que sería el sacrificio o el martirio de San Esteban. Ahí estaría esto que veis aquí, según algunos, fijaros esta posición de San Esteban y fijaros el autómata que estaría en el instituto smisoniano, el de Washington. ¿Veis que se parece un poco la pose? Pues esta es la teoría, que alguien es Grimir, que, por desgracia, no me acuerdo ahora quién es el autor que lo ha dicho, diciendo que el greco, de una forma muy sutil, en lugar de pintar como tal al monje, le pintó como si fuera el martirio de San Esteban de esta forma, que estaría justo en esta parte. Por supuesto, hay que tener la vista muy agudizada y tener, pues, una teoría muy vanguardista como es este tipo de cosas. Sencillamente, lo he querido exponer para que veáis que hay cosas muy raras y que, a lo mejor, por qué no, el greco, que sabía mucho de simbolismo y sabía mucho de esoterismo, por qué no, pudo haber dejado camuflado esto, siempre y cuando, realmente, este autómata que está en Estados Unidos fuera el auténtico que Juanelo Turriano construyó en su momento. Por supuesto, os recomiendo el libro de Antonio Lázaro, la novela donde se hace hincapié, por supuesto, a todas las andanzas correrías de El hombre de palo, en estas Memorias del hombre de palo, libro totalmente recomendado y, además, tenéis aquí al autor para que os lo pueda firmar. Muy bien, seguimos con personajes extraños, personajes raros, personajes que dejaron una huella profunda. El caso de la mujer barbuda, la barbuda, como así se le llama, un cuadro de José de Rivera llamado El Españoleto. Bueno, este cuadro que estaría en el Museo del Prado, pero también, ya está sin mi duda, también estaría en el Museo Hospital de Tavera. Y este es un museo porque, además, es la casa ducal de los Medio Inaceli, que son los que encargaron, en principio, hacer este cuadro a José de Rivera. Esto tiene que ver, esto es una mujer, por supuesto, parece tirsutismo, eso es lo que hacía que fuera como un fenómeno de la naturaleza. De hecho, aquí en esta inscripción se dice que es una especie de fenómeno de milagro de la naturaleza. Fue exhibida mostrando, aquí está su marido y aquí mostrando a su hijo pequeño, que este era el tercero Petubo. Esta mujer se llama Magdalena Ventura, era de Nápoles. ¿Qué tiene que ver con Toledo todo esto? Pues con Toledo tiene que ver dos cosas. Primero, porque el encargo que hacen los, bueno, pues toda la casa ducal de los Medio Inaceli es para reflejar el acontecimiento de que en aquella época sí que había una mujer barbuda. Es cierto que hubo una mujer barbuda en Nápoles, que sería Magdalena Ventura, pero es que justo ese año en las crónicas de Toledo se habla de que hubo una niña, una niña se refiere a una niña de 11 años, procedente de Portugal, que vino con sus padres a Toledo mostrando a esta niña que tenía pelo por todo su cuerpo, una niña que se llamaba Dominga, y que comentan que el propio corregidor de Toledo les dio permiso a los padres para que pudieran exhibir a esa niña portuguesa llamada Dominga a cambio de cuatro maravedís por su exhibición. Esto que ahora sería políticamente incorrecto para la familia de aquella época les hizo, les tocó la lotería, porque era decir, ya que tenemos una hija que nos ha salido como nos ha salido, el que la pudieran exhibir y el que pudieran ganar dinero con aquello es lo que llamó la atención y así aparece descrito en las crónicas. O sea, que quiere decir que justo y que casualidad que en la misma fecha en que José de Rivera pinta a Magdalena Ventura, en ese mismo año hubo una niña portuguesa llamada Dominga que también tenía las mismas características pero no como ya no era tan mayor, aquí ya tiene unos cincuenta y tantos años, la niña esta tenía once años. Pero bueno, no deja de ser también uno de esos personajes llamativos justo en el Toledo imperial de aquel momento. Igual que pasó con este otro personaje que no era toledano pero que acabó al final sus últimos años en Toledo. Estoy hablando de Bartolomeo Esteban de Guzmau. Él nace en una colonia portuguesa en Brasil que se llamaba Santos. Él llega por supuesto a Europa y a Portugal para exhibir sus artilugios. Era un auténtico científico, un sacerdote y que uno de los inventos que hizo fue la pasarola. Fijaros, antes de que llegara Toledo, luego él llega a Toledo posteriormente, esto estamos hablando del año 1709 y lo que hace es una exhibición de la pasarola, es decir, un globo aerostático, atentos, 74 años antes de los hermanos Mongolfier. ¿Qué podéis decir? ¿Y cómo puede ser que en los libros donde se habla de la historia de la aeronáutica no se mencione a Bartolomé Esteban de Guzmau y siempre se menciona a los hermanos Mongolfier? Sencillamente porque ellos lo supieron hacer mejor porque ellos dieron más propaganda y más marketing a su invento. Guzmau tuvo mala suerte. Esta exhibición la hace en Lisboa, la hace en la Casa de Indias de Lisboa en frente. Este aparato, os podéis imaginar que tiene esta forma que es la pasarola, la llama así, es forma de pájaro por supuesto con aire caliente que va calentando toda esa bolsa y es lo que permite que pueda volar y se levantó cuatro metros del suelo. Estaba el rey Juan V de Portugal en aquel momento pero también estaba el cardenal de Lisboa y el cardenal de Lisboa que por cierto luego llega a Papa con el nombre de Inocencio XIII el cardenal de Lisboa cuando ve que un aparato de estos más pesado que el aire es capaz de volar y sobrevolar cuatro metros y además durante un tiempo determinado ¿qué es lo que hizo? Esto es una obra del diablo y esto sí que lo quemó. A Guzmau le empezaron a llamar el padre volador se empezaron a reír de él se carcajearon cogió una depresión tremenda se vino a Toledo no tenía un duro aquí no le contrató nadie y todos sus inventos todos sus proyectos al final quedaron en el olvido. Murió totalmente solo totalmente pobre y al final repatriaron no hace demasiado tiempo sus huesos a su ciudad natal que era Santos en el actual Brasil. Pero qué curioso que un hombre para mí de lo mejor de las luminarias más importantes que tuvo el siglo XVIII también recabara en Toledo. O acordaros si nos vamos a Camuñas habéis oído hablar del tío Camuñas que viene el tío Camuñas cómo se puede pasar de un héroe de la guerra de la independencia como era Francisco Sánchez Francisquete el tío Camuñas cómo se puede pasar de héroe a Coco a Sacamantecas a hombre del saco pues para que veáis cómo son los guiños de la historia un toledano que hizo todo lo posible para defender todas esas tierras toledanas de la invasión francesa en la guerra de la independencia al final él muere ejecutado en Belmonte y esa expresión que decían los franceses cuando la partida del tío Camuñas de Francisquete cuando iban a atacar a los franceses salían despavoridos diciendo que viene el tío Camuñas bueno pues eso ha quedado en el inconsciente colectivo pero no sólo de Toledo sino de toda España también en León en mi tierra se sigue diciendo eres más feo que el tío Camuñas o en Extremadura se dice o comes tal cosa le dicen a los niños o viene el tío Camuñas es decir cómo se ha podido pasar de un personaje histórico de un héroe a un sacamantecas de poca monta bueno pues para que veáis cómo a veces la historia es injusta y por supuesto en Camuñas le tienen reconocido con este busto con esta presencia además tiene su calle hay una especie de festividad que se hace también recordando aquella etapa pero sin embargo en ese inconsciente más colectivo más mágico de España se le asocia como un ser totalmente fantástico que no tuvo ningún tipo de credibilidad histórica y sin embargo efectivamente sí que la tuvo nació en Camuñas e hizo lo que hizo pero son las cosas de la vida igual que pasa con esos otros personajes fantásticos fijaros que ahora he hablado de personajes históricos de personajes que han dejado su huella por distintos motivos dentro de esos personajes que a lo mejor no quereríais y fijaros también hay mucho duende en Toledo claro que hay mucho duende mucho duende a todos los niveles tanto a nivel artístico como también a nivel de de población esa población invisible aquí se lo he puesto unos ejemplos el Callejón del Vicario la calle de la Raval la calle del Potro donde está el Hostal de Puerta Bisagra que también tiene su parte encantada y misteriosa la Cueva de San Miguel la Casa del Diamantista evidentemente son pequeñas referencias para que nos demos cuenta que Toledo así como os decía que hay un Toledo visible un Toledo más histórico también hay otro Toledo más sobrenatural más fantástico y más duende por supuesto muchos de estos datos que yo conozco que he reflejado en algunos de mis libros pues ha sido siempre fruto de la investigación del esfuerzo y del tiempo que ha dedicado Fernando Ruiz de la Puerta que además de matemático tiene una mente intuitiva y es capaz de conocer la sensibilidad que tiene su ciudad y si nos vamos a uno de los por solo poner un ejemplo del Callejón del Vicario que posiblemente es que más fama tiene por muchas razones solo he puesto por ejemplo una de las frases de Ismal del Pan Ismal del Pan uno de los grandes antropólogos historiadores y folcloristas que tuvo Toledo y hablando he cogido una foto de época del Callejón del Vicario fijaros lo que decía y estamos hablando de principios del siglo XX un dondecillo intelectual que se entretenía en sacar todos los libros del dueño de la casa y dejarlos abandonados en desorden en fin un duendecillo que no sé si le gustaba leer o no leer pero por lo menos sí enredar y volver loco al habitante que estaba en su interior bueno también se habla de brujas de hechiceras que llegaron a habitar aquí y eso todo es lo que ha confluido en que esta calle este callejón tenga un carácter mágico y como no los duendes siempre tienen que estar presentes como diciendo ojo estoy aquí no bebéis pero yo hago mis fechorías o hago mis trastadas que son la función que hacen los trasgos o lo que pasa con los enemiguillos estos duendes familiares hay muchísimas leyendas también que se han recogido no solo en Toledo capital sino en Toledo provincia donde se habla de estos enemiguillos en los enemiguillos son como los duendes familiares algunos brujos algunos hechiceros dicen que llevaban estos duendecillos como auxiliares para hacer sus pócimas para ir a sus aquelarres o sencillamente para hacer todo tipo de de potingues o de rituales mágicos bueno pues hay algunos que son los que se posan en el pecho de los durmientes y son los que te absorben la energía bueno pues los he encontrado en Castilla-La Mancha por supuesto en cualquier lugar de España y también en los archipiélagos este tipo de seres existen estos son dibujos de Ricardo Sánchez el que dibujó el libro mío de duendes y donde podéis recoger y bueno se ven muchísimos de ellos he hecho otra lista también para que no nos quedemos en Toledo capital sino en Toledo provincia de cantidad de lugares de los que yo tengo constancia esto es una pequeña muestra hay muchísimos más de los que yo tengo constancia donde hay duendes o presencia de hundí lo que no quiere decir que fueran duendes de verdad hay algunos duendes que son de carne y hueso que luego la tradición les hace presentarse como este tipo de criaturas fantasmagóricas Valde Santo Domingo Viso de San Juan Ventas con Peña Aguilera Ocaña Villalonga de la Sagra Sonseca Los Llévenes Lambroca Torrijos Cazalegas el duende de Cazalegas o la guardia con su duende Martinito por cierto los duendes normalmente el nombre que tienen es Martín Martinico Martinito son nombres muy típicos duendiles cada uno tiene su historia que no voy a relatar pero sencillamente era para que veáis la profusión la cantidad de elementos duendiles que tenemos en las leyendas toledanas algo algo quiere decir por algo será ya decía este es el libro la nueva edición que hemos hecho por los 25 años donde aparecen estos datos y alguno más pues si alguien quiere recabar más información y claro y uno de esos duendes tiene relación con esta casa del diamantista aquí al lado del tajo y que tiene que ver con un orfebre uno de los mejores orfebres que hubo en el siglo XIX que era José Navarro al que le encargan cuando ya prácticamente está retirado el tío ganó un montón de pasta era muy bueno en su oficio pero le encargan hacer la corona de Isabel II de Isabel II de España no Isabel II la de Inglaterra que ya está afinada bueno las dos están ya afinadas la de España creo que bastante antes bueno pues la Isabel II claro que alguien le encargaran una corona de una reina en aquella época imaginaros la trascendencia la importancia y el empaque que te da se lo encargan a José Navarro y dicen que en un tiempo récord tiene que hacer esa corona ¿queréis ver a Isabel II con esa corona que le encargan hacer? por supuesto tenía que ser primorosa con los mejores materiales pero no tenía tiempo la leyenda de forma muy resumida comentan que como lo tiene que entregar bueno por cierto también tardan en pagarle pero eso es otra historia también la monarquía en aquella época se las traía como tiene que hacerlo en un tiempo que materialmente le es imposible ejecutarlo dice que acuden en su ayuda unos duendecitos los famosos duendecitos de la casa del diamantista le llaman así precisamente por eso porque hacía su orfebrería muchísimo con diamantes y los duendecitos que por cierto es una leyenda que se repite en otras partes de España son los que le ayudan a confeccionar y a terminar de una manera totalmente espectacular y premorosa la corona de la reina esta otra de las fotos de la casa del diamantista aquí la tenéis he puesto aquí esta corona no sería he puesto para que veáis que tuvo varias coronas y salvo en segunda pero sería esta esto es una fotografía no un cuadro y esta sería esta sería la famosa corona de José Navarro que llegó a hacer dice la leyenda con la ayuda de los duendecillos da igual que sean duendecillos o que sean las ninfas del tajo el hecho es que una vez más entra un fenómeno sobrenatural un fenómeno fantástico para intentar explicar una auténtica joya de orfebrería como era esta corona es decir una vez más toda esta parte mistérica que tiene la leyenda viene en la ayuda de decir que estas tierras y estas aguas tienen algo y ahí tenéis un poco la esquela por teoría de cuando este hombre murió para que veáis que José Navarro este diamantista que fue de su majestad la reina de España tuvo mucha repercusión y mucha fama por cierto me llamó la atención porque José Navarro era el nombre que tenía un nigromante de un siglo anterior que se le atribuían una serie de poderes fabulosos pero también se le atribuía la posesión de un diablillo familiar y ese diablillo familiar es el que le ayudaba a trasladarse de un sitio a otro igual que pasaba por ejemplo con Zequiel y el caso del doctor Torralba en Valladolid pues con José Navarro un toledano también se decía lo mismo que tenía un duendencillo familiar y qué curioso que tengan ese mismo nombre dos personajes que de una forma o de otra estarían vinculados con el mundo de los duendes fijaros las calles que tiene Toledo que una calle se llame Callejón del Infierno otra Callejón del Diablo os podéis imaginar que cada una vinculada a una historia a una leyenda es decir nos está metiendo de lleno en el mundo fantástico en el mundo sobrenatural en ese mundo oscuro pero también apasionante y fascinante de ese otro Toledo casi siempre relacionado con el diablo acordaros que aquí hubo una hermandad de la Inquisición de la Santa Sede de una hermandad que hizo todo lo posible para erradicar lo que eran las herejías de aquel momento una hermandad que además luego sirvió para que se escribieran varios cuentos relativos a ella y siempre con el infierno con el diablo con la diablesa siempre presente en muchas de estas leyendas cómo no obras que ya se han contado aquí en ponencias anteriores como la del cuento Lucanor que es lo que nos contaba Antonio Lázaro es decir lo que sucedió al dián de Santiago de Onillán el mago de Toledo no lo voy a contar porque yo lo relato a él pero qué curioso que esto ocurra precisamente en una cueva toledana que esta especie de viaje en el tiempo que es lo que hace este mago de Toledo Sanillán que es lo que hace con el dián de Santiago le transmite le viaja en el tiempo en el futuro para ver lo que hace y luego cuando ve que su conducta es íntico-rosa que es inmoral le dice vuelve a la realidad lárgate porque he visto lo que eres capaz de hacer si al final llegas a arzobispo llegas a cardenal y llegas a papa es decir vas a utilizar mal tus poderes vas a utilizar más los cargos públicos bueno pues ese cronovisor de Don Illán ese mago de Toledo en los subterrarios pues es lo que también indica de que sea uno de los cuentos de los 51 que escribió el conde perdón don Juan Manuel el conde Lucanor que ya sabes que son relatos que se cuenta entre el conde Lucanor y Patronio relatos escritos en 1371 es decir estamos hablando del siglo XIV relatos que eran 51 y uno de ellos siempre haciendo ilusión como no a la magia de Toledo igual que pasa con un relato de Edgar Allan Poe que es este el pozo y el péndulo de 1842 donde ya sabéis uno de los relatos más angustiosos y para mí mejor elaborados dentro de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe y como no todo eso tiene que ver con una mazmorra por debajo de la plaza Zocodover que al final no cuento lo que le ocurre si al final le rebana o no le rebana el pecho ese péndulo que se va acercando sospechosamente a su corazón bueno pues él fijaros que nunca llegó a conocer Toledo lo ubica en Toledo y ya por terminar si hablamos de criaturas mágicas si hablamos de lugares donde tú te puedes reconciliar con con esa esencia toledana donde se conjuga la tradición donde se conjuga el mito la leyenda la historia los sentimientos las emociones y el pensamiento mágico por supuesto hay que ir al museo de la España mágica porque es el mejor de España y porque es el mejor de España porque no hay otro no hay punto de comparación ubicado en una cueva islámica del siglo X mañana los que hagáis la ruta con Gonzalo y con Dani acordaros que vais a terminar en esta cueva acordaros de lo que os he dicho acordaros de que si queréis vivir por vuestra cuenta a vuestro riesgo pero también ese mundo subterráneo toledano aquí tenéis un buen ejemplo porque ya el continente que es la cueva islámica cuando vayáis bajando los escalones os daréis cuenta que estáis entrando en lo que era el antiguo suelo de Toledo antes de que se construyera la catedral primada en el siglo XIII y cuando vayáis bajando os iréis encontrando con figuras con paneles con personajes con banderas con estandartes que están reflejando en muy pocos metros cuadrados ese pensamiento mágico atesorado a lo largo de siglos de milenios y que en este receptáculo hemos intentado eso revivir plasmar lo que nuestros antepasados sentían ante un objeto de estas características ¿qué objetos? me diréis bueno de entrada en la jamba de la puerta de esta vivienda islámica ni más ni menos que una mano de Fátima con todo el poder talismánico apotropaico y de protección que tenía una de las manos islámicas pintadas dibujadas que se ha conservado de forma primorosa la mayoría ya sabéis que son posteriores o no están pintadas sobre las jambas de protección de esta vivienda pero si vais viendo sus vitrinas ahí encontráis desde la pezuña de la gran bestia que servía por ejemplo para curar enfermedades como la epilepsia o bien esto que era lo que se colocaban en las chimeneas que eran las espantabrujas vais a ver personajes como estos también la mandrágora ya sabéis toda la parafernalia y la leyenda que se genera con la mandrágora creada con el semen postrero del ahorcado y que luego tiene que ser arrancada a la raíz por un perro porque emite un grito que si tú lo escuchas acabas muerto y eso se convertía en una mercancía muy poderosa muy peligrosa pero también muy costosa el que tuviera una mandrágora tenía un poder casi infinito ahí está la mandrágora y ahí está la mano de gloria la mano cortada de un ejecutado en la horca y tenía que ser o bien con la mano que había cometido el crimen o bien con la mano izquierda o la mano siniestra todo esto lo podéis encontrar en el museo de la España mágica que ya digo que es un pequeño resumen de muchas de las cosas que he contado pero también de todas las vivencias de todos los acontecimientos que a lo largo de este país llamado España ha tenido en sus siglos desde la época prerromana desde la época de la romanización desde la época visigoda desde la época islámica desde la época cristiana todo todo al final nos está transmitiendo un mensaje de primer orden un mensaje que si no sabemos captar y lo que es más importante si no sabemos sentir nos quedaremos in alivis estaremos como como personas que hemos perdido un conocimiento primordial el conocimiento primordial está en todas partes solo tenemos que abrir los ojos solo tenemos que fijarnos en las señales solo tenemos que fijarnos en las leyendas en los mitos en la tradición sapiencial en tantas y tantas cosas que nos han dicho los ponentes anteriores y que yo humildemente he intentado refrescaros la memoria porque en el fondo todo lo que os he dicho ya lo sabéis pero alguien tenía que recordar esto que decía William Buttergeats que además fue premio Nobel de literatura el mundo está lleno de cosas mágicas esperando pacientemente a que nuestros sentidos las perciban y para saber percibirlas tenemos que tener nuestras antenas de la percepción desplegadas tenemos que ir por el mundo sin orojeras sin perjuicios y sin prejuicios de ningún tipo tenemos que ir siempre con las ganas de sorprendernos porque la vida es una sorpresa continua y una de las mejores herramientas que tenemos y esto es algo que han dicho todos los ponentes anteriores es primero nuestra capacidad de asombro nuestra capacidad de curiosidad y luego la capacidad de amar aquellos que aman todo le está permitido un gran místico como San Agustín lo decía ama y haz lo que quieras muchas gracias a ver Antonio gracias gracias Jesús por haber mencionado un par de veces por haber sacado la portada de mi libro que escribí con tanto amor pero no quiero hablar de mi libro evidentemente sino del hombre de palo decirte que me ha quedado colgado de la conferencia decir que la tesis de mi libro tiene una parte documentada rigurosamente historiográfica novelada pero que yo propongo una tesis de literatura fantástica que era un automata guerrero que soñado por Carlos V que lo desactiva Herrera lo desactiva la inteligencia de Felipe II y la imagen que me provocó es el támesis remontado por un barco cargado de soldados autómatas españoles yo parto de ahí esa idea delirante muy buena decir eso pero no quiero hablar de mi novela ni hacer spoiler de mi mismo decir que ese hombre de rasgos chinescos ese homúnculo previo yo estoy contigo en que muy probablemente sea el hombre de palo que está en Washington sea el modelo en pequeñita forma en aquella época utilizaban el concepto en vez de maqueta pequeñita forma posiblemente lo fue es un pro hombre de palo me voy a explicar hubo en Toledo un automata fijo que recaudó dinero en la esquina de la actual calle hombre de palo donde está al lado de Adolfo estuvo colección o tal en la esquina esa que luego da el arco de palacio había un automata fijo un semiautómata que no se movía y que era simplemente para pedir lo que tú has dicho le daban un óvulo que sirvió para la construcción del hospital de Orates del hospital del manicomio de Toledo anuncio viejo ese es el antecedente y se basó porque tenía una cara de chino porque tiene cara ahí me ha recordado al pobre Pepe Hierro a gran Pepe Hierro que en paz descanse el poeta se lo evoca un poco y ahora eso es también un poco como chinesco ¿no? ¿por qué tiene esa cara? porque él llegó a verlo probablemente al automata peticionario petitorio digamos y se inspiró con ese fraile pero el que hace el que él hace ya no es un fraile es un civil digamos un laico no un soldado como yo en mi delirio escribo sino esa es mi teoría inspirado en Fray Diego de Alcalá que efectivamente el santo de Alcalá que además está su cuerpo incorrupto además del hijo del rey que se enferma y le acostan con el amor y la cura de hecho San Diego en California en Estados Unidos se llama San Diego pues San Diego de Alcalá ¿lo sabías? los franciscanos cuando estuvieron allí fue un mito San Diego de Alcalá y estaban ahí con la gracia popular y tenían gestos como de chino que eran chino español y tal por ahí viene esa idea inicial y luego ya está el automata que tú también has hecho no quiero decir nada más no, no, no genial además el apunte que has hecho porque además tú conoces muchísimo más y darte las gracias no, no, no no hay que dar las gracias para nada nada lo he tenido un poco a colación porque es verdad que lo de Juanelo Turriano posiblemente sea como más conocido tuvo más repercusión mediática por la figura de Juanelo más por los relojes y más por el artificio que por los propios autómatas pero es que los autómatas es decir esa tecnología medieval era más real y más extensible de lo que nos podemos imaginar siempre hemos pensado que este tipo de autómatas estaban muy relacionados cuando se ponen ya lo que eran los grandes relojes a partir ya de de Juanelo pues los relojes tenían unos engranajes unos mecanismos que eran capaces de hacer mover pues lo que prácticamente tú quisieras desde un animal hasta un androide pero es que anteriormente y estoy hablando de hace dos mil años Herón de Alejandría Herón de Alejandría ya se le consideraba como el inventor de una portomáquina de vapor que hacía mover a una serie de artilugios siempre con un efecto religioso porque ahora por ejemplo ya sabes que lo que se buscaba en aquellos templos los templos romanos era el efecto que impresionara a los fieles entonces si tú se abría una puerta por ejemplo de par en par de forma automática así que nadie la abriera pues decir hombre esto parece que es una puerta sobrenatural o si ibas a una estatua de un dios y exhalaba una especie de vaporcillo nadie sabía por qué esto ocurría pensaban que era una especie de oráculo que te estaba transmitiendo un mensaje bueno Estorio de Alejandría lo conocía perfectamente pero sin remitirnos a dos mil años atrás que eso ya está demostrado todo lo que era lo que tuvo que ver con la Edad Media incluso con los templarios se sabe que ellos llegaron a tener el secreto de la construcción de lo que se llamaban cabezas parlantes una cosa eran los androides los autómatas es decir que esto era más complicado porque se tenía que mover con dos piernas pero cabezas parlantes lo que eran bustos y bustos además relacionados con santos por ejemplo el caso de San Saturio que es el patrón de Soria bueno pues habréis oído hablar de los Baphomet bueno pues una de las teorías que se esgrime para los Baphomet que cabezas más extrañas fue además uno de los argumentos que se utilizaron para condenar a los templarios como una especie de secta herética pero también satánica decía que pisoteaban la croz y que adoraban a una efigie demoníaca que era el Baphomet bueno nunca se supo bien que era el Baphomet a pesar de las torturas que le hicieron a los caballos templarios en 1307 cuando se les captura en Francia pero una de las teorías más en boga y que posiblemente sea cierta es que era una cabeza que tenía un código binario es decir que podía contestar sí o no a preguntas muy básicas y esa cabeza parlante también aparece por ejemplo en el Quijote esa cabeza parlante también aparece en San Alberto Magno aparece en distintos filósofos y en distintas personas en el mundo del Renacimiento o ya incluso a finales de la Edad Media donde la tecnología se sabía pero era una tecnología prohibitiva era una tecnología que la Iglesia no veía con buenos ojos y por lo tanto todo aquello que pervivió fue destruido fue ocultado o a saber si habrá un tipo de registros acásicos con este tipo de objetos malditos que no quisieron pasar para la posteridad y ese autómata de Juan Carlos Turriano ya digo no era ninguna fantasía era algo real era alguien de los pocos que podían tener la capacidad tecnológica de construir algo similar ha pasado la leyenda porque al final yo creo que tuvo la mala suerte de nacer posiblemente en el siglo equivocado Hola Jesús muchas gracias por tu intervención ha sido maravillosa quería hacerte una pregunta pero primero voy a hacer un comentario al último que has comentado sobre las cazas parlantes y que es un tema muy interesante porque aparte también está relacionado si no recuerdo mal con San Juan Bautista creo que hay una especie de historia esotérica de ello al final la cazas parlantes su origen tiene en Orfeo y los misterios órficos ese es el origen de toda cazas parlantes que transmite esa sabiduría pero bueno es un comentario interesante mi pregunta es sobre ya que has hablado de las procesiones espectrales a la cuña a la famosa también tengo entendido de que hay una que sale de San Miguel el Alto una procesión espectral que salía desde la iglesia de San Miguel el Alto no sé si sabes algo sobre ello porque la verdad que sí que me parece interesante no, esa no la conozco vamos, he oído hablar de ella pero no te puedo decir pero sí que sea en San Miguel el Alto que está muy relacionado además con la etapa templaria porque enfrente justamente había una casa templaria ya sabes que todo lo que está relacionado con los templarios se ha tergiversado mucho por una parte se ha exagerado y por otra parte se desconoce muchísimo de los templarios la mayoría de los templarios como os podéis imaginar eran auténticos y ignorantes no conocían un poco toda la parte esotérica que tenía la orden estos monjes guerreros lo tenían lo que eran los grandes maestres en fin un poco la camarilla de los senescales pero la mayoría de la gente os podéis imaginar no sabían nada de esto de lo que se llama el secreto un templi pero es verdad que todo lo que estaba un poco relacionado con los templarios y desde este punto de vista más relacionado con la magia los templarios por ejemplo se codeaban con árabes y con judíos algo que tampoco estaba bien visto por la ortodoxia del momento los templarios son los que manejaban los dineros eso es lo que al final sirvió para que se disolviera tanto el papa como el rey de Francia Felipe el Hermoso pues no tenía ningún interés en que esta gente fueran acreedores suyos y bueno pues se los cargan por otras muchas razones entonces bueno que San Miguel el Alto estuviera justo en una parte donde se sabe que hubo una posición templaria y que en la cueva de San Miguel es donde también se atribuyen ciertas leyendas relacionadas con espíritus con fantasmas con duendes pues bueno todo tiene que ver pero es cierto que en general en general lo que son las procesiones espectrales la de la penitencia del obispo Acuña es una cosa rara porque se dan en un interior ya sabéis que las procesiones espectrales cuando nos vamos a la parte del norte por ejemplo en León se llama la huéspide de ánimas en Asturias se llama la huestia en Galicia por supuesto la Santa Compaña siempre son exteriores siempre son en espacios abiertos en lugares liminales es decir en lugares fronteras entonces es muy raro que se produzcan en el interior y normalmente por debajo de León las apariciones son individuales son apariciones fantasmales pero nunca suelen ser apariciones colectivas esto es muy curioso porque salvo la excepción que se da en Extremadura por ejemplo con los cortejos de Muerti como lo llaman así lo normal es que sean apariciones individuales es decir hay toda una sociología de esta de esta fantasmagoría para indicar por qué en el norte son apariciones colectivas y por qué más al sur son apariciones individuales en el caso de Toledo precisamente por su situación geográfica se dan como ves las dos las dos consecuencias por una parte hay apariciones muchísimas individuales como pasa con el castillo San Servando y tantos y tantos lugares y otras pueden ser colectivas pero el que sea en San Miguel ya digo yo no conozco exactamente la historia pero está relacionada con el enclave una vez más con eso que he denominado la psicogeografía el propio enclave el propio lugar las propias montañas el propio lago o río o cueva condiciona el carácter de las personas que acaban viviendo allí esto es algo muy interesante y que yo creo que explicaría muchísimas de las leyendas que se dan tanto en este entorno como en el resto de la península ibérica que se dan